¡Ups! ¡Ups! ¡Me he confundido la pregunta de Twitter! ¿Qué hizo, mano? ¿Qué hizo, mano? ¡Quinta pregunta de Twitter! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡La cámara?! ¡No! ¡La cámara! Ok. Pregunta. Ok. 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 Esto es lo que dice la Wikipedia de ti, Servit. Ok. Ok. Rafael Lange. 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 Mais conocido como Sabit. Ou Sabits. Conhecido por solucionar enemas en su canal de YouTube. Tambien, tambien. Es verdad. Procurado en... Ocho. Países por fruto, dinero e defensa. Evasión fiscal. Sequestro. Fraude. Seguir. É assassinato en primer grado. Oh! Servit. Servo. Servo. Morriendo, morriendo. Servo, ¿qué pasó? Servo, ¿qué pasó? Eu mudei, eu mudei, eu juro que eu mudei. Está bien, está bien, está bien, está bien, no te preocupes, está bien, está bien, está bien. Está intentando manchar mi imagen. No, 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 no. Yo ya fui para la cadena. No te preocupes, está bien, está bien, no te preocupes, está bien. Mira, mira, yo sé que tu cambiaste. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿Seguimos con el programa? Ok, a gente finge que no sucedió nada y fue todo en la cabeza de él. ¡Gracias!